Un inspirador, un motivador, un guía, un generador de preguntas clave, un innovador, un ser que ame compartir lo aprendido y que se esmere por aprender siempre cosas nuevas. Esos son algunos de los atributos que debe tener todo maestro. Además de su vocación y compromiso, un maestro debe esmerarse por tener una excelente formación inicial y también por continuar su proceso de formación siendo ya maestro para cumplir con esta labor que tiene frente a la sociedad. Hace unos días el Ministerio de Educación presentó los nuevos lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación porque los maestros son los líderes de la transformación de la calidad educativa en el país. Ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Las principales disposiciones que ha presentado el Ministerio de Educación Nacional en torno a las nuevas condiciones de calidad para la oferta de licenciaturas, es decir, programas de formación inicial de maestros en nuestro país, tienen que ver en primer lugar con la recuperación de lo sustantivo de la formación del maestro que tiene que ver con su formación pedagógica, con su formación didáctica, que desde los primeros semestres el estudiante pueda estar enfrentado a las realidades, los distintos escenarios de formación. Entonces, ciertamente, el componente de la práctica esperamos que se fortalezca, queremos también que se fortalezca la investigación aplicada en el aula y solucionar las problemáticas buscando echar mano de distintas didácticas, de distintas metodologías y esto solamente se logra combinando la teoría con la práctica. Adicionalmente, queremos fortalecer el énfasis disciplinar, es decir, que además del componente pedagógico, aquellos docentes que quieran especializarse en un área disciplinar específica, sea lenguas extranjeras, sea ciencias básicas como biología, como química, como matemática, pues puedan tener en las facultades de educación la posibilidad de dobles titulaciones. Adicionalmente, estamos promoviendo el aprendizaje de un segundo idioma porque el docente del siglo XXI tiene que ser una persona muy conectada con las redes de conocimiento, con lo que se avanza en cuanto al conocimiento de frontera en el mundo y poder actualizarse permanentemente. También queremos un docente que sea muy competente en el uso de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones porque éstas se constituyen en el siglo XXI en una de las principales mediaciones pedagógicas. Las características de un maestro hoy en día están basadas en el liderazgo, en el liderazgo y el amar lo que hace, eso es lo fundamental. Cuando una persona ama lo que hace, se nota, se nota en el producto, se nota en sus resultados porque lo vive intensamente cada día. El segundo es un pedagogo por excelencia. No solo es el saber, sino el saber entregar ese conocimiento a sus estudiantes. El reto del maestro es que su estudiante sienta el gusto y el deseo por aprender. Un país educado es un país que realmente evoluciona y para ser un país educado necesitamos el actor fundamental de todo esto y es el docente porque de ellos depende que esta sociedad mejore. Buscamos formar seres humanos integrales, seres humanos que vivan en paz y por eso necesitamos unos excelentes maestros que primero sean humanos y después lleguen a este estudiante. Buscamos formar seres humanos.